Llegó el día, en un rato nada más, en unas horas estarán jugando Monterrey y Toluca, el juego pendiente de la jornada 4 en el estadio, Nemesio Díaz acá a mis espaldas. Un ambiente muy tranquilo, la verdad no hay un gran movimiento, las taquillas lucen bastante solas. Yo creo que día de semana se entiende también, más cerca del horario del partido puede llegar a haber un poco más de movimiento, un poco más de gente, sepan aquellos hinchas de rayados que dudan en venir todavía, van a tener su lugar como afición visitante, 400 pesos el costo de la entrada para la zona general, así que aquellos que todavía estén dudando en venir o no, sepan que van a tener su lugar. Por otro lado, en la cuestión futbolística, se los contaba mi compañero Jaime Mar, el once confirmado de rayados con Esteban Andrada, Estefan Medina, César Montes, con Sebastián Vegas, y Erika Aguirre en el mediocampo, Luis Romo, Celso Ortiz por afuera, Maxi Mesa por derecha, Jesús Gallardo por izquierda la novedad, y arriba Joel Campbell y Vincent Jansen. Les recuerdo, desde muy temprano vamos a estar acá en el estadio, 11diario MX, 11diario.com, el reporte desde el MSU10 con Matías Giraud.